te voy a decir algo el tráfico acá fuerte todo el día la distancia en taxi hacia el centro es como unos 12 kilómetros no pero el tiempo es casi igual que en metro o en autobús incluso caminando vamos a llegar antes al metro que si tomáramos un V y tú crees que ha sido una buena opción haberse quedado aquí en Piraos a mí me ha gustado dos razones una nos ahorramos por lo menos 100 dólares por noche de hotel y segundo en la zona está súper bien para salir a comer y todo eso es mucho más económico que quedarse en Atenas y bueno mira te voy a decir algo también en esta área de la ciudad hay muchos lugares para comer como lo dijo Sorito estamos al lado del puerto sobre todo si quieres hacer una excursión y tomar un ferry para cualquiera de las islas que están cerca de aquí de Atenas o las que están lejos porque he visto hasta ferries que van para Míkonos cuánto tardará o quién sabe quizás todo eso hay que averiguarlo queremos a ir a una isla cerca si ese es el plan no pero mira esos cafecitos allá solo esos restaurantes bellísimos voy a voltear la cámara este esto es una belleza y eso es un café como suramericano o algo así pero está bellísimo 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 ¿por qué es sudamericana? porque dice mira cocina sudamericana no dice no usa caña creo que sí mira cafecitos por todos lados el café de acá es divino nos dimos cuenta hoy como sucede en casi todos los lugares si te lo sirven es más caro pero si es takeaway mucho más barato pero más de la mitad del precio si es takeaway esto es turístico mira ahí está el sizing pasa por todo Atenas, Piareus y beaches y playas quieres averiguar tú solo por saber te apuesto 28 euros si crees es el precio siempre es este es un teatro y aquí de este lado está el metro que nuestra verde que es nuestra meta nuestra meta o sea que fue básicamente una dos tres bloques y llegamos en tres bloques estamos acá mira yo creo que no ten cuidado ok definitivamente con el metro es mucho más fácil porque pagas 120 y tiene 90 minutos para usarlo no creo pero no vamos a necesitar autobús porque en el hotel anterior sí pero aquí no mira si se llama el teatro dimoticó y ahí está el teatro bueno buscamos ahí trabaja y nos vamos mira que como que hay un evento no y este que allí así cuando será y qué será y aquí está el metro que te lleva directamente al aeropuerto del aeropuerto Atenas es como casi una hora son como 27 paradas es bastante pero nosotros nos venimos desde el aeropuerto hasta acá y de verdad que fue cómodo bueno estuvimos parados y eso en el momento dijimos no es mejor pagar el taxi pero después de que llegamos dijimos no así vale la pena el tren qué belleza esta estación del metro te das cuenta como tienen esto todo conservado y además es muy brillante limpio 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 está todo cuidadito a mira aquí están las más máquinas de tickets aquí vamos a comprarlo aquí de una vez ok 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 aquí está el primero te regalaron una moneda y aquí está el segundo es una maravilla esto y ahí está el recibo otro recibo más 1.20 por 90 minutos pero me impresionó muchísimo de lo pulcro bello que está esta estación de metro aquí en Atenas una belleza pero una belleza cuál será la más linda y la principal de Atenas como ciudad la que está en la plaza cintagma ok entonces vamos para allá esta es como la central station quizás no sabría decirte pero yo recuerda que yo no soy de Atenas pero casi casi ya te sientes un atenense ok como están instalando las maquinitas hay que validarlos temporalmente allí y eventualmente tú lo vas a poder hacer por acá todo organizado dicen los anuncios en griego y en inglés o sea que tienes que aprender inglés cuando viajes a grecia estás emocionado por supuesto ok ok nos vamos cuánto tiempo veintitantos minutos como veinte rápido aquí estamos ahorita en esta segunda y vamos a instalar y este es Monastiraki es la estación que escogió su ahorita para escogí yo claro no porque es como que el centro de justo Monastiraki es uno de los vecindarios que hay que visitar pero eso ya se los mostramos en primeras impresiones que ese vídeo quedó perfectamente bello hermoso y sé que le gustó a ellos muchísimo pero este es como que el punto de partida para empezar a visitar Atenas acuérdate que yo te hago siempre un itinerario perfecto y como es la ruta hoy hoy vamos a ir a varios sitios vamos a ir primero a un vecindario que está muy cerca de acá como a cinco minutos caminando luego te deje el acrópolis para eso de las cinco o seis de la tarde para que baja un poco más el sol y que más había como tres cosas lo que tengo que revisar la otra vez porque ya se me olvidó y salimos a la plaza y mira nos encontramos con esas columnas no ven para traerte a que veas a tu amado a míralo ya está allá arriba en la acrópolis claro eso es eso es gigante eso hay que tener tiempo y yo creo que como lo acabas de escoger tu seis de la tarde es perfecto pero por eso y nos venimos preparados con zapatos deportivos porque creo que hay que caminar bastante no estoy 100% segura pero creo que sí no y no sólo eso sino que los vídeos quedan más bonitos y las fotos también con zapatos deportivos no con la luz el sol a esa hora ya te estoy diciendo los preparados que nos vinimos en el vídeo anterior o en uno de los primer vídeos que hicimos acá en grecia caminamos por toda esta parte por allá y además también caminamos hacia allá un poquito pero nunca caminamos hacia allá acuerda que el señor el taxista que nos trajo nos recomendó ese lugar allí el resto uno de estos dos nos dijo pero está bien vigilados todo el tiempo policías por todos lados mucho turismo lo otro que quizá no les dijimos sos hacer lo dijimos en este vídeo que las compras más baratas es en este callejón citó las que hemos visto nosotros hasta ahora chorito se me fue por allá y te fuiste un café que no sé qué es eso tiene un avión no sé por qué ya voy no hay desde aquí mira cómo se ve la acrópolis y estas aceras son muy estrechas pero no veo aquí a solito donde está aquí aquí es que voy a escondida porque son tan chiquititas que no quepo no cabemos los dos juntos no mira entonces decidí empezar por allá porque dice que es un lugar donde hay muchos cafés y sitios para sentarse y hoy desayunamos aunque usted no lo crea nos tomamos creo que fue un cappuccino después fue otro café en el b&b donde estamos y yogur griego que estaba muy bueno el yogur lo compramos en el supermercado tengo ganas de probar el que le venden a uno que dicen con miel porque estará yogur normal pero si el yogur que compramos en el supermercado es totalmente distinto al que habíamos probado sabe como a como una cuajada con suero y a yogur no son esos tres sabores es raro el sabor y el cuerpo es prácticamente así duro es muy es como que no lo puedes ni siquiera mezclar así y eso es muy común en europa en ciudades grandes como en nueva york pero en europa inclusive en zurich estos grafitis por todos lados o sea la calle y parte del metros así no todo el metro en cualquier lugar donde voltees hay grafitis pero grafitis grafitis todo está lleno de grafitis hasta no hay un lugar en la columna que sean que no hay un lugar así que puedan rayar que no lo rayen mira esto mira el vidrio si todo está así y llegamos a siri siri es como un área así bohemia con cafecitos que más restaurantes allá mira el habanero tienen ahí cohiba cohiba eso a esos son los tabacos los cigars take away cocktails lo que estamos hablando temprano que el take away es mucho más barato a 6 euros claro pero tienes que tomar todo afuera en la calle sí pero vamos a caminar así porque te traje para acá para que te sentarás a comer algo rico esto es chino será que es un barrio chino no sabría decirte pero está lleno de grafitis y está como cerrado todo cocteles a 7 euros será que esto es en la noche que lo abre yo creo que sí porque son como bares aquí el ambiente ya cambia aclaró en contraste el arbolito típico y huele rico con el café está supuestamente en una taberna y la más vieja de esta ciudad bueno de estas de este sector menos los precios 7 euros un pasticho barato más que más hay creo que vamos a escoger esta mesa ya sé porque con esta sombra y este arbolito una belleza esto mira mira las flores no sé que la certén traerte para acá todo crece está así todas las islas que hemos visitado no para escoger éste como el primer punto claro y es la taberna más vieja de siri calispera porque dos de la tarde entonces elegimos calimero porque esta mañana aprendimos que calimero era saludar pero es good morning o sea buenos días calispera buenas tardes y se me olvidó ya como es buenas noches te va a decir los precios mucho más barato de lo que hemos comido hasta ahora aquí en grecia incluyendo las islas obviamente y la capital atenas yo cuando vi que era tan bonito porque el bar está en la taberna no bar está súper bonita yo dije debe ser cara pero no para nada mira un plato de carne con salsa de tomate aquí está está en 9 euros 9 euros y es carne pedimos únicamente que tres platos un queso una berenjena y un plato hecho a base de carne que parece como un quipe pero no es que es como diría como unas croquetas pero viene con papas además de eso yo me pedí una cerveza y solito agua nada más y eso sí siempre te ofrecen agua sin pedirla te ponen una botella así como que las florecitas qué lindo de ellos estamos abajo del árbol y se ven que era así como que si estuviera lloviendo mira las aquí están bueno pedimos tres platos solamente porque la primera noche cuando vimos los precios que una cosita costaba 350 y la otra 4 a mire la cerveza guau guau fría 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 del servicio mira esto yo creo que yo la veo gigante la cerveza que te la sirven de medio litro son dos vasos de estos entonces ella que servirla así para que la espuma quede allí y no te pegue tanto en el estómago así nos enseñaron en praga en praga nos dijeron la cerveza se toma con mucha espuma exacto entonces así la protege pero ese vaso está congelado mira como te gusta como dices tu vestido de novia vestido de novia lo que les estamos diciendo que no terminamos de decir que pedimos sólo tres platos porque la primera noche cuando vimos que las cosas costaban 3 4 5 euros pensábamos que eran raciones muy pequeñas y no aquí de todo lo que nos han servido es enorme y miren las fotografías aparecen imágenes como atenas en 1869 miren todas esas fotos una belleza todo esto como un museo y ahí está la taberna allá adentro lo decidimos quedarnos acá porque tenemos las sombras de este árbol adentro creo que igual no hay aire sino ventiladores y esto estos arbolitos así con las flores cayendo una belleza me cayó una de la cerveza antes que yo viven de la comida ocha tan rápido una maravilla ten que sumar en que mira y ahora que les decimos las raciones son grandes gigantes y estos son como no son platos fuertes todos los venden como por raciones appetizer y ya tenemos todo bueno yo agarro mi cubierto vamos a probar primero el queso feta me tienes que decir pasan las motos en la acera y todo qué tal adivino yo lo voy a probar para ver qué tal y me encanta que eso feta y el de acá si nada que ver con el que venden allá no ya no voy a querer comer que su feta en eeuu y la cuenta salió en 22 euros y yo quedé súper bien es buena idea pedir solamente dos platos un queso mira este apartamento lo averigüe cual no es un hotel sin apartamentos no esté acá y ese apartamento cuánto 75 dólares la noche o sea que lo mismo que estamos pagando nosotros allá en el puerto y comes todos los días allí en la taberna y después te muevas a ésta a claro sabes que toda esta calle tiene como una dos tres cuatro cinco siete tabernas y están bellas todas y hace pocos minutos estábamos sentado allá afuera y dos adolescentes nos querían robar creo que era el teléfono le empezaron a distraer a ella y yo agarré y le dije para espacios y habían dos personas al frente y ellas esas dos personas nos protegieron también sí pero es que ella metió la mano así detrás mío y yo por instinto porque el instinto sale y nosotros somos latinos y sabemos cómo es todo eso así que se equivocaron con nosotros porque yo las vi a ella y se me quedaron viendo cuando bajaron y de repente que con un mapa pidiendo una dirección y eso y dije no señor como no voy a caer y el señor de que estaba en la mesa al lado mejor cuidado quieren robarte mira y hemos caminado y caminado estos cafecitos heladerías todo o sea que esta zona está súper bien para comer sí sí te voy a decir algo esta calle está linda esta parte de vivir ese edificio con esas piedras no sé qué mática son es mucho turista aquí sí pero creo que es sobre todo aquí en la calle de los cafecitos porque si ves para acá ya estamos llegando a chacao ya estoy hasta la plaza la plaza chacao claro qué bonito sólo hay arriba hay qué lindo pero claro y ese es el metro no sí pero está bonito voy a entrar para ver cómo es míralo esto está bellísimo y se le entra al metro si no pareciera un metro verdad y este si él entra del metro que me imagino unas 4 o 5 horas estaremos caminando hacia allá aquí estamos refrescándonos solito con estos ventiladores con agua pero la cámara se va a mojar un poquito pero está súper fresco estamos entonces vía a placa si vamos a ver si paseamos un poquito por ahí por placa para llevarte ese sitio que tanto vamos que es el acrópolis y el otro que está enfrente que ya está se me olvidó el nombre pero este mercadito este mercadito es así como que en el que hemos pasado ya cinco veces y llevamos sólo dos días acá y como en todos lados mira tenemos casi los mismos souvenirs bueno parte de souvenirs son estas sandalias que son una belleza hecha a mano y se nota que son así como rústicas pero bellas no quiere decir era esto que linda todas estas colores no me muestres no me muestres entonces mira tienen alfombra y todo donde mira aquí al lado tú y allá estos vestidos así parece así como esto es un igualito a lo que venden en granada igualitos yo me los compré allá y nos conseguimos unas suscriptoras de canarias de canarias y para allá vamos les estamos dando la primicia y no le dijimos que íbamos a lanzarote no les dijimos es que nos quedamos impactados porque íbamos así caminando sin grabar ni siquiera estaba dormido casi y me despertó tú sabes que a veces yo me duermo caminando venía a mirar así dormido no es que literalmente se duerme caminando sino que así como que por inercia exacto ayer me quedé dormido en el ascensor que sólo es ahorita me dijo porque qué te pasó yo bueno está durmiendo un rato un ratito mientras el ascensor del piso 0 entre sí claro creo que es por acá es que con el calor uno se pone lento uno está así como que a la expectativa pero a la vez así como que así en stand by bueno llegamos a la famosa placa es por acá entonces esto se llama placa esta zona se llama placa no sé si exactamente ya cruzamos esas fronteras pero creo que sí igual que en todos los otros sitios mercadito pero te prometo que hay más que eso ok placa como explica como más sofisticado yo diría que un poquito más ordenado sé la palabra no estoy diciendo que aquello era feo pero esto lo veo un poco más ancho mira mira la arquitectura es distinta la arquitectura completa en un grafiti no no hay grafiti lo tienen muy cuidadito mira mucho policía hacer ese viejo es antiguo claro pero lo están remodelando pero es bonito exacto es la zona donde estábamos era como que muy grafiteada eso me recuerda el centro de caracas sé que abajo hay como un sótano y eso se llama como claraboya como traga luz y eso ofrece luz durante el día y no tienes que encender tanto los bombillos no sabía ni qué era ni para qué y te voy a decir una cosa que se han pasado sólo 15 días desde que llegamos a grecia y bueno que estuvimos precisamente acá en atenas aquí no aquí no lo van a ver pero siento que hay muchísima más gente que el turismo como que en julio es mucho más fuerte que en junio esta área se llama placa todavía yo creo que es placa pero es la parte como más residencial lo que pasa es que el mapa nos está metiendo por acá y me gusta porque hay mucha sombra y no te das cuenta de algo de que mira las casitas los gatos ay mira vamos a ver si un gato adentro no hemos visto gato hoy lo que hay mucho calor y todavía están durmiendo me imagino no no hay no hay gatos estas casitas parecen así las casas de cartagena bogotá caracas no incluso de táchira si son muy parecidas así porque y esta calle nos deja donde a una que tampoco conozco más grande lo que pasa es que vamos a ahora ok ahora vamos ahora está lindo este cafecito aquí llegamos a los sitios que te gustan claro mira cierran todos los martes mira ups como reparte y ups te das cuenta claro porque es el tráfico es fuerte se acaba de terminar el tráfico de placa mira que seguimos en placa claro claro esto esto parece un sueño una película esto parece de mentira mira hacia allá mira hacia allá arriba está cenando almorzando no se tomando de un café y el acrópolis allá detrás de ti viéndote nuestro destino es así pero yo creo que podemos subir un ratito ok claro es muy temprano pero yo creo que en la tarde todo esto se llena y empiezan a tomar a comer tomar café sobre todo con mucho café mucho café no se hace que me venden el café frío en sitios donde no pero es que las matas no sé cómo se llama esa mata pero esa es la típica de cada grecia y se ve demasiado linda y da bastante sombra entonces las maticas acá no parece que los cafés todos el color se me olvidó hoy ventiladores por todos lados parece que se me olvidó fresco 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 y una vez más nos perdimos de nuestro recorrido que era hacia allá pero es que yo creo que aquí está más lindo y esta es la taberna más vieja de saras de 1898 entonces fuimos a la taberna más vieja de siris y ahora de saras digamos para que esté una iglesia pero en plena placa vámonos que nos perdimos de dónde vamos vámonos tenemos que seguir volver a donde estábamos que allá abajo y sabe que eso claro la torre de los vientos no una chicharra que está por aquí está por aquí y esa torre de los vientos fue construida en el año 37 antes de cristo pero no era lo que estábamos buscando estamos buscando otra cosa pero pasamos y nos quedamos viéndola y tú sabes de qué es hecha de puro mármol y es algo tan tan antiguo sí y además de eso mira de cobra toda esta parte acá aquí estamos pero menos deleitándonos de esto parte de este tour cultural que estamos haciendo por atenas que incluye esta comida recorrido por zonas y que más todo lo que podamos hoy sinceramente placa es una cosa como para vivir acá yo viviría aquí facilito yo creo que si todos los días comer allí en un cafecito de esos todos los días tomarnos algo como será esto en invierno no sabría decirte pero se puede consultar con alguien no sí porque no habrá las flores o será la temperatura moderada yo creo que aquí las flores no debe estar en invierno creo yo no sé puro pino pero sabes que las islas no es que las cierran pero sí un 80% de los locales y todo comercio los comercios entonces no sé pero a tener en la capital ya averiguamos y la máxima 15 y la mínima 8 centígrados o sea que si se puede visitar atenas durante el invierno quizás no te vas a poder bañar en la playa pero si vas a poder hacer tu recorrido por toda la ciudad de atenas yo creo que sí si tú no tienes idea de ir a las islas o la playa es bueno porque a esa temperatura es perfecto recorrer esto ahora estarán abiertos todos los negocios igual que en verano no lo saben yo creo que así no sé nos quedan cinco minutos caminando así que a seguir pero por aquí pasamos hace unos días hace 15 días y nos comimos un dulce de coco que estaba muy rico pero ahorita no quiero nada dulce tengo sed antes de subir al siguiente de subir al templo hay que tomar hay que hidratarse bueno son 94 en este momento julio 1 queso en celsius es esto que está y allí está el acrópolis y de este lado ahora hace 15 días bajamos todo es ahora lo estamos haciendo al revés pero tienes un reto porque esos escalones son resbaladizos pero ya me puse mis zapatos deportivos ustedes saben que yo siempre ando en sandalias pero me vine así preparada para atenas aquí no solamente comer se camina mucho en subidas en bajadas en escaleras o sea que el ejercicio está fuerte mira pero como que toma mucho pero también de todos los tamaños quiero probar una italiana que tú me mostraste que es sin alcohol que es como un aperitivo sin alcohol pero se me olvidó hasta el nombre te tengo una noticia será es mucho más fácil bajar lo que subirlo ya estoy cansada y eso que nosotros caminamos muchísimo y allá estábamos hace poco mira y hemos caminado todo esto en agora y me acabo de enterar de que ahora es el foro romano y allá está el templo de lucinión y allá es la meta llegar hasta allá arriba hemos caminado bastante la temperatura está fuerte ya le dijimos 95 promedio y bueno solamente se sube una vez en la vida del partenón las calles bueno mejor dicho las aceras miren la piedra es una belleza esto como pareciera así como mármol granito yo lo veo como mármol a ver y muchas aceras allá abajo en el centro son de estos así hechas con estas con esta piedra que se ve espectacular mira pero todo todo eso es mármol a ver yo creo que llegamos a la entrada ah bueno vamos de una vez y son las 5 un cuarto para las 5 tenemos ahora el cuarto por el cuarto porque tenemos una cita para ir a la acrópolis a las 6 escogimos esa hora para esperar a que va un poquito el sol porque ya se siente un poquito más fresco a pesar de todo a esta hora me imagino que las 6 estará mucho mejor ojalá porque mira lo hay que subir todo eso todo es y no está haciendo calor todo fuerte y no hay ni un poquito de sombra ya entonces aquí sentimos un poco más fresco porque hay bastantes árboles y todo eso pero cuando vimos y dijimos subiera ya está ahora dijimos esperemos un poquito más tarde por esta área que se llama placa no sí y está muy linda esta zona es súper linda creo que de este lado está el museo del acrópolis creo que es esto no sí ellos te cobran por cada por cada sitio te van cobrando en la entrada que compramos para la acrópolis nos costó 20 euros por persona sí míralo está lindo desde afuera se bonita pero no podemos entrar porque perdemos aquella entrada exacto me encantan estas flores está todo verde pero el calor es ya está a punto de ser insoportable pero bueno pero vale la pena vale la pena tenemos que aclararles la gente siempre pregunta que si es peor que en florida no no es peor que en florida es como que si vas a un parque disney universal a caminar pero la diferencia es que es menos húmedo o sea que no hay prácticamente la humedad es mínima entonces no te sofoca tanto si y no sudas así tan fuerte como sudas cuando estás en florida que en florida tú sales a caminar si ya estaría así con las gotas chorreando no aquí no subas tanto no nada no te das cuenta es el calor que se siente o sea el sol y hay terrazas mira todo eso está lleno de terrazas y nos íbamos a sentar pero nos dijeron que no nos dejaron porque queremos ser un café frío y nos dijo que si no era por comida cerveza o vino no entonces bueno vamos a buscar otro que si nos dejen sentarnos a tomarnos un café que es allí eso es como una panadería ok ahí está mira mí para penes café está más bonito y mejor que el mío el estudio para ver está bonito también pero el tuyo provoca más esto ya cuesta un poquito menos que el mío 50 centavos menos y los precios están casi iguales muchas de las áreas acá en atenas inclusive que el mismo operado esta mañana nos tomamos dos cafés y costaron 3 90 casi 4 aquí este vale 450 claro al que era un cappuccino este es un café más grande aquí en la ciudad obviamente estamos en tres minutos de la acrópolis y es mucho más caro bueno el mío que no lo vieron ya me lo tomé costó cinco euros me parece que está un poquito costoso porque era puro hielo y sencillos y se acabó yo todavía si tengo mira y bastante el tuyo está mejor era mejor inversión el tuyo sí 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 ya tomamos café nos refrescamos ahora quedan aproximadamente media hora yo creo que no es acá mismo es muy cerquita pero el café de verdad me reanimó me siento ya lista para subir necesitaba esa energía mira y en casi todos los restaurantes te venden el giros el que va el sur la que que no lo he probado ya probamos el moussaka y con eso lo tienen que ver ese vídeo y hay una cosa que te va a llevar a comer esta noche no va a decir que no yo sé que es claro la torta de naranja el cake de naranja se llama orange cake bake algo así no era que esta noche les mostramos le preguntamos orange pie y es ese mismo ese mismo orange pie pero hay de naranja pero es que cuando lo vean no creen que es como un bizcocho y ya no 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 nada que ver a báclavas hemos comido báclavas de todos los precios de todos los ya saben parecidos ya dije que no voy a comer más báclavas por por lo menos una semana he comido mucho eso no es bueno comer tanto de eso aunque a veces se me atraviesan y yo agarro y son muy buenos y ahí tienen todas las presentaciones pero saben muy parecido a todas a pesar de que las presentaciones son distintas hay una que es el cake el pie no sé cómo lo llaman completo pero bueno vamos caminando un poquito así tú sabes cómo lo llaman como báclava un pan en el pan en el pan no lo he ni leído tú sabes por qué se llama acrópolis no tengo ni idea porque en griego acro es la parte alta y polis en la ciudad la parte alta de la ciudad exactamente te das cuenta mira allí te voy a llevar a tus sueños hay uno de mis sueños faltan muchos todavía pero has cumplido muchos también claro yo sí te digo nosotros no nos podemos quejar hemos conocido casi yo creo que no más de 48 países no van 51 51 sí imagínate yo me quedé atrás entonces no has contado turquía que ya fuimos a turquía verdad y cuál otro a montenegro obviamente si grecia viste es que como han sido tan seguido no les ha contado perdí la cuenta de verdad camioncitos oro cuidado yo no puedo manejar fácilmente claro esta calle esta calle es la más linda voy a decir algo está refrescando ya el tiempo ya te dije a las seis es la hora perfecta sabes que que será yo creo que aquí es la foto perfecta para el tonel miniatura la parte de primera que ustedes ven en el vídeo allí mira solito en short aquellas chicas en short todo el mundo en short si se pregunten hombres y mujeres y niños también todos si se preguntan cómo vestirse para venir en verano a grecia en short y esa estatua será de un prócer de acá de grecia me imagino de este lado mira las turistas sentaditas allí y de aquel lado más chicas en short o sea aquí tienes muchas competencias ahorita te lo voy a decir de todo el mundo tienes short o sea que aquí y tú no yo tengo un short mira bueno si quieres aquí vas a la cara si quieres pasa a la cámara no sé mira cómo estoy vestido yo estoy vestido con un con una bermuda pero es que todo el mundo mira todo el mundo mira aquí estoy yo pero vestido en short también bueno hay un señor allá en blue jean que debe estar pasando un calor fuerte no pues está está despasado creo yo no esto es imposible hay gente que la veo sin camisa mira postales a 0 30 eso es un regalo bonito también hay mira el burro el partenón qué lindo este es el acrópolis yo creo que podemos comprar eso y enviarnos una la casa tú crees verdad buena idea ya nos falta cuánto como 20 minutos como 20 minutos así que vamos a caminar por acá 20 minutos o 10 15 y nos vamos hacia nuestra entrada de tu amado acrópolis entonces qué te ha parecido a tener este es nuestro segundo día aquí el primero es pasa 15 días hoy y qué te ha parecido cuando lo comparas con el resto de grecia bueno sinceramente te voy a decir algo en una ciudad para visitarla que no está tan cara en verano es muy caliente está lleno de turistas pero te voy a decir algo turismo cultural culinario además de eso para recorrerla yo diría que en la tarde o muy temprano la mañana cuando el calor no esté tan fuerte y de compras también si de todo un poco es un turismo de ciudad pero de ciudad como tú dices con un poco de cada cosa si es que la ciudad como es como un museo no claro roma me parece más una ciudad como un museo no y al igual que parís y todas esas ciudades los bomberos apagar la cámara me gustaría vivir allí pero mucho turista también mira todas las chicas cumplen pero short es increíble ya me volteé y dije como le dije mira entonces por donde nos vamos por aquí o por acá mismo no vamos a dar la vuelta estamos en la ciudad ya salimos como del casco histórico pero ahí tenemos un vestigio de lo que fue a atenas hace cientos de años el sistema de transporte aquí en atenas me encanta porque mira tienes estos tranvías tiene además metro creo que una vez nos montamos hasta en un autobús eléctrico cuando estamos en el vídeo te acuerdas que salimos en primeras impresiones el autobús eléctrico 100% eléctrico no nos hemos montado en esto que van por los cables no nunca pero no es un tram tram parece como un tranvía que involucrar algo sino que hay volcanes son los teleféricos no sé cómo lo llaman es quizás alguien de la audiencia nos va a corregir nos va a decir cómo se llama ok entonces ahora estamos entrando al agrópolis ya nuestras citas a las 6 de la tarde en que eso más ya estamos adentro vamos a empezar a subir la caminata cuánto crees que tardaremos miren no son las 6 son dos minutos para las 6 vamos a tomar el tiempo vamos a tomar el tiempo porque te digo fue excelente idea dejarlo para esta hora el sol está allí pero no está así como que mira ahí arriba ahí está nuestro destino vamos a caminar tanto porque nos dijeron que una persona nos dijo cuando nos vendieron el ticket si quieres a las siete y media tienes una hora para recorrerlo o sea que es menos de una hora que se toma yo creo que sí vamos a ver vamos a ver y aquí empieza la acción la acción para los ojos mira mira si de arriba el teatro de donicio mira lo que claro está reconstruido pero originalmente tenía esta forma mira guau mira ya si tienes razón pero no se puede ir hasta allá pero pero seguimos porque hay sitios que sí podemos pero qué interesante que bien se siente aprender y revivir todo esto verdad como te das cuenta mira viene muchísima gente a esta hora cuando venimos a comprar los tickets no había prácticamente nadie no había ni pilas para entrar pero es que entendimos porque porque imagínate a esta hora que ya está bajando el sol nos toca refugiarnos haciendo sombra un ratito la verdad que no me importa subir todo esto estoy deleitándome aquí mira eso y arriba los pinos imagínate esto hace 2600 años ahí se ve parte de la ciudad de atenas ya está el mar está mi dedo pero ya en el fondo solito dónde está ya voy para allá a dónde mira de este lado también se ve bello esto es un teatro verdad pero lo restauraron y hoy en día es un teatro se hacen obra acá y luces hay todo sí 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 mira mira las gradas están perfectas la verdad ya están las luces y aquí abajo está armado el escenario y no me cabe en la cabeza aquí vamos a que sentarse a ver su show a ver algo aquí se ve toda la ciudad de atenas todo 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 miren todo eso ya y esa parte brillante son los panes de solares la semana pasada estábamos en ese mirador bueno hace 15 días no la semana pasada y eso es súper resbaloso así como tengan la oportunidad de visitarlo es muy resbaloso pero cuando llegamos allí yo me impresioné muchísimo porque tú tienes estás allí entonces hacia este lado tienes el acrópolis hacia aquel lado de atenas entonces estás ahí y es como que esta fue como que la primera vez que quedé así como que wow que belleza es esto y antes de llegar a la acrópolis con la media de la edición vamos a subir y verlo desde arriba ok ahora que es esto como que vamos a tener una vista de este lado no creo que sí estoy viendo el partenón por ella la mano derecha mucha gente ya lo vas a ver ya lo vas a ver ya casi casi estamos llegando aquí estoy aquí estoy aquí estoy emocionada quiero llegar a verlo ay ya lo viste ya lo viste ay me dio sensación así de emoción finalmente llegamos a conocer el partenón solito somos una pareja realizada uy que emoción privilegiada en el mundo miren pocas personas pueden llegar a verlo pero gracias gracias y gracias a esta cámara ellos también lo están viendo gracias a ellos vinimos y nosotros hacemos todo este esfuerzo para que ustedes lo vivan con nosotros exactamente claro este es el templo más importante no solamente de atenas sino de toda grecia miren eso qué belleza mira te voy a decir algo qué vas a decir yo sé que son las seis de la tarde que hay poca gente pero igualito hay calor no tan fuerte como el mediodía pero si hay calor bastante hay que hidratarse mucho claro cuando bajemos de acá a tomarnos como un litro de agua cada uno cada uno antes de subir eso no lo mostramos pero después del café dijimos ok vamos a hidratarnos y compramos 0.75 litros y no lo tomamos pero como en un segundo porque es tanto el calor que es agua 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 pero viste este piso es como irregular no son piedras hay que tener muchísimo cuidado porque a veces son muy resbalosas yo me voy por acá pero a donde va yo creo que vamos a aquel mirador donde está la bandera de grecia si todos están allí es por algo no viste que es peligroso que es resbaloso y tú crees que nos podemos hacer una foto ya yo no creo y tú crees que hay oportunidad de ver algo porque lo dudo hay demasiada gente tú sabías que Atenas era así de concurrida sabías que era así de turístico no ni idea ni idea o sea yo sí sabía que había mucho turismo pero tanto como observé con mis propios ojos en este momento no y voy a dar un giro de 180 grados para que vean como es Atenas miren esa belleza aquí atrás miren todo esto una ciudad grandísima y Sorito me está diciendo que allá está el puerto de Pireos que es donde estamos durmiendo en este momento allá se ven los barcos un barco grandísimo saliendo que te ha parecido el Acrópolis y en especial el Partenón yo creo que ya se han dado cuenta de que no he hablado mucho porque estoy maravillada así sin palabras cumpliendo este sueño de estar aquí yo estoy participando con el video yo participo en todo en el video ustedes vienen a tomarse fotos acá a ti está sonriéndole ahí para salir en la foto de ella yo vine solo porque he grabado y hice un video eh ah sí sí miren aquí están los amigos que van a salir en el video bueno más amigos españoles que hacemos así porque les salimos en la foto pero bueno es que esta es la foto especial del sitio especial con este atardecer no recuerdo si ya les dijimos que fueron 25 minutos subiendo pero nosotros caminamos un poco rápido o sea no paramos tanto entonces no y eso y eso que tomamos bastante fotos y grabamos muchos clips pero mira mira ya te acuerdas ahí fue donde nos tomamos donde nos comimos el dulce de coco allá abajo mira solito dice que bueno subimos 25 minutos pero acá nos tardamos como más de una hora buscando los mejores lugares para hacer las mejores tomas para ustedes y para nosotros también no y para las fotos sin que sea mucha gente y pero ya suficiente ya el sol va a bajar y vámonos ahí va solito eso está peligrosísimo solos ten cuidado voy por aquí mejor voy subiendo por aquí perfecto esto me está comentando que la restauración del partenón empezó en el año de 1991 y termina en el 2025 si es por etapas esta última etapa va desde el 2023 hasta el 2025 quiere decir que si ustedes vienen en todo este año 2024 2025 van a encontrar todo esto de todos los andamios y todo lo que viene por ahí tenemos una grúa allá en el medio que no se ve muy bonita pero bueno desafortunadamente hay que esperar hasta el año que viene un año y tanto más casi dos dos años aquí está la restauración explican todo el proceso esto esto ha sido fuerte de hecho mira están diciendo que en 1835 empezó una y otra en 1935 hasta el año 40 solito y ahora vamos bajando te voy a echar un que me vas a echar un chisme te voy a contar algo lo que pasa que hay mucha gente dime 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 que yo admiro a las personas que hacen instagram porque todas las chicas se vienen acá con sus vestidos así perfectos grandísimos blancos sobre todo pero no nos estábamos tomándole fotos a una así una chica era el instagram y los vestidos así que y como hace para no ensuciarte los los levantas me imagino y en tacones y en tacones que tacones significa high heels verdad en inglés y en puertorriqueño tacos ok ok entonces ahora vamos a salir yo creo que salimos por allá por placa creo yo por donde subimos si 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 me gusta más es mucho más bonito mira se parecen a tus lentes que tiene la chica a estos no no los otros pradas que tienes ah ok ahí tienes un perro griego lo viste que bello mira yo quiero que agua i'm sorry aquí esta 0.50 esperemos que este fria es un problema acá siempre esta caliente no esta 100% bueno pero una para los dos hasta que encontremos algo fria ok entonces yo creo que la comida griega te deja satisfecho por mucho tiempo no tengo nada de hambre nada lo que da es sed pero hambre no claro que hay mucho calor son helados no cuidado que viene un carro es que esta es la hora perfecta para sentarse en esos cafecitos y disfrutar un rato porque el calor está fuerte no pero ya está bajando pero que gente mucha gente si mira y a esta hora hay unos cafecitos bellísimos si tuviéramos hambre te digo vamos a sentarnos en uno pero vamos a caminar y ver que más vemos por acá porque todo esto está muy lindo lo viste como cambia el escenario dependiendo de la hora del día claro y ahora que hacemos estamos buscando la estación del tren pero yo no tengo el mapa aquí yo estoy siguiendo desde ti y ahora seguimos derecho y aún estamos buscando un sitio para seguir tomándonos algo porque tengo sed ah si no me habías dicho ay mira vamos coffee drinks un cafecito ves que todo es bonito hasta el piso mira el piso si 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 una belleza está lindo 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 no sé si son muchos restaurantes o uno solo ah no es uno solo mira aquí está la entrada esto está pero full de gente claro es la hora no son muchos cafés son las 7 no son las 8 ya mira son muchos entonces aquí en atena la gente es nocturna claro con ese calorón claro es la hora de salir tú estás viendo la cantidad de personas que hay yo amo europa en el verano mira esto aquí esta es la hora del café cenan claro ya son las 8 de la noche están comiendo muchos están comiendo entonces te gusta europa en verano me encanta pienso que a pesar del calor a pesar de todo vale la pena venir en esta época se sufre un poquito caminando así pero el ambiente es mucho mejor hemos estado muchísimas veces en invierno si el ambiente no se parece en nada nada que ver claro nada más con el fastidio de tener un abrigo una bufanda unos guantes y ahorita y ahora estamos aquí en puro short y sandalias como solito no yo estoy en zapatos deportivos ah ok perdón 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 y allá está nuestro destino el metro nunca caminamos por ese aviso de flea market ah fíjate mira agora se llama un flea market quieres ir hasta allá? vamos un ratito ok dale y no hay apuro no? en llegar a ningún lado si me das a mi otra Sprite Zero ya solito se cansó así que nos vamos al metro es que no hay mucho los mismos souvenirs de todos lados ok vámonos lo importante es que crucemos aquí a la derecha aquí está el metro compramos nuestro ticket y ya uno veinte cada uno ahí está ahí está la maquinita lo viste? si aquí están mira exactamente pero esta nos sirve ok vamos a buscar otra entonces de que lado? te acuerdas como llegar a la casa? claro dimotico tiro el teatro cuantas paradas son? como veinte diez ah diez ok seguimos hacia allá todo el mundo está llegando al centro y nosotros saliendo te das cuenta de eso? porque será? porque son de donde vienen? que ya son las ocho mucha gente regresa a su casa del trabajo ok llegamos a nuestro destino después de cuanto tiempo? días paradas como veinte minutos quizás si mucha gente viene por acá también muchas muchas personas y mira la fila si vamos a hacerla ok suceso y esto que quiere decir? jeje no se que dice allí pero esta lindo agua parece una tabla periódica allá dice agua en todos los idiomas en lo moradito oh ok agua esta lindo y tu sales así al aire libre y respiras llegamos a Perias en ingles Perias guau que bonito el teatro allá de noche si claro allá está el tram hoy como que hay algo ahí en el teatro hay bastante fila hay una función de algo mira la fila empieza desde allá todo eso hasta allá esta panadería la conocimos ayer bueno he hecho una pastelería panadería y miren todo eso desde acá hasta allá puro dulce pero que se ven buenísimos y venimos por estas esta que está acá que es tradicional se lo están cortando ahí es de pura miel ahorita se queda loca con esta panadería mira eso eso es de qué? de dulce de leche? no sé qué es como un... mira ah! como un baclava relleno de crema no sé! 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 no sé!